Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Muevete al minismo, sientes bajetismo, tu cadera a la mía, boom, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no el que viene es con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale, en este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus winds salvaje, sigue bailando y que fue eso te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale, en este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus winds salvaje, sigue bailando y que fue eso te traje Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas Que me te queda aquí esa faldita, ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te luces cuando lo meneas, cuanto quisiera hacerte el amor Enseñame lo que sabes Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Leggo, 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 reggaetón Dale, dale Dale, 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 dale ¡Chau!